La Guardia Civil investiga el hallazgo de los restos de un brazo y una pierna en un área de servicio de la Nacional 120, en el término municipal de Pereiro de Aguiar. El equipo judicial del Instituto Armado se desplazó el pasado domingo a última hora a esta zona de descanso, a 5 kilómetros de Belle, para analizar los huesos encontrados que, dada su fisiología, apunta que son de procedencia humana. Lo que sí mantienen es que, por su estado, son de al menos hace 15 años. A simple vista, se trata de una pierna, un fémur y alguno de los huesos que componen un brazo o antebrazo. Hace 10 años, en esta misma localidad, la Guardia Civil retomaba la búsqueda de Antonio Pumar, de 59 años. Había desaparecido el 3 de abril de 2011. El vecino vivía en la residencia Pereiro de Amedorra, pero no hubo éxito en su hallazgo. La investigación se reactivó cuando una mujer que paseaba su perro en Pereiro encontraba algunos restos óseos con ropa del desaparecido al lado. Desde el centro, desconocen si los restos podrían tratarse de los de este hombre, dado que la gestión cambió desde su desaparición. Por otra parte, entre otras hipótesis, se baraja que esos restos puedan haber aparecido en el lugar por una antigua limpieza de algún cementerio.